Buenas tardes Santiago, buenas tardes País. Gracias al mundo que nos sigue a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones a esta hora de la tarde con el más amplio contenido informativo. Agradezco a toda la gente que ya nos ha seguido de 11 a 12 el mediodía a través de la nueva 106.9. En la nueva 106.9 somos comentando Sin Miedo Radio de 11 a 12 el mediodía. Sorpresa por allá muy pronto. Ahora agradecemos a la gente que está con nosotros en transmisión en vivo a través de nuestro Facebook de Comentando Sin Miedo. Transmisión en vivo en Facebook en estos momentos en nuestra página de Comentando Sin Miedo. Transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Miren, el día de hoy inmediatamente vamos a iniciar con una información o un tema que es obligatorio en la República Dominicana. Es el tema de lo ocurrido en el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de las Américas de un vuelo que salió con unas nueve personas a bordo desde el aeropuerto del Iguero, doctor Joaquín Balaguer. Fueron muchas las especulaciones. ¿Por qué las especulaciones? ¿Por qué las críticas? Porque este avión en el que se trasladaban estos nueve tripulantes, iba con destino a Miami, pertenece a la compañía Elidosa Group. Elidosa Group que hace unos días atrás, hace unos meses atrás, ha sido agresivamente criticada por la JAP, ha sido agresivamente criticada por los pilotos, se han enviado comunicaciones para que se regule a esta compañía. Según dicen la gran mayoría de pilotos de la República Dominicana, ha estado abusando de los pilotos con los horarios de vuelo que lo hace pilotear estas aeronaves. Inmediatamente unas declaraciones que se han dado en los medios de comunicación desde que ocurrió el accidente en el Aeropuerto Internacional de las Américas, inmediatamente comenzaron a salir estas informaciones que golpean agresivamente a la compañía Elidosa Group en República Dominicana. Salió el comunicado de la compañía Elidosa Group. Luego que sale el comunicado de la compañía Elidosa, se filtra inmediatamente en los medios de comunicación un video donde sale a relucir la información de uno de los familiares hermanos de los fallecidos en el accidente aéreo. Reclamando un representante de la compañía Elidosa en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Tenemos las imágenes y las vamos a presentar más adelante. Luego de que sucede esto también, comenzaron a surgir las especulaciones de que si fue un accidente, que si fue que el piloto estaba agotado, que si fue que no se le dio mantenimiento a la aeronave, que es que no hay responsabilidad en el IDAC, que hay personas ocupando ese puesto, que no están capacitadas para ocupar esa función. Todas las noticias salieron. Luego aparece dentro de los tripulantes, aparte de los dos pilotos, aparece otra jovencita, apellido Estrella, familia cercana del presidente del Senado de la República Dominicana, Eduardo Estrella. La cual está siendo velada en la funeraria Blandino y será cremada, según las informaciones que tenemos en el día de hoy. Su primera experiencia de vuelo sustituyó a una amiga, a una compañera de trabajo que por asunto de salud no pudo abordar ese vuelo. Y tenemos también las informaciones de lo que dice esa jovencita. Mire cómo es la cosa, un DJ Adoni, todo el mundo salió a especular, decía ahí venía DJ Adoni, que venía de Puerto Rico, que murió DJ Adoni. No, todas las especulaciones salieron en el día de ayer, las informaciones no llegaban a nuestra plataforma de comunicación de comentando sin miedo. Pero luego sale DJ Adoni y da unas declaraciones acerca de lo que andaba corriendo en las redes sociales. Tengo esas imágenes y las vamos a pasar más adelante. Pero mire, en el día de hoy la información que tengo es la siguiente. Nunca se supo causas del desplome del helicóptero de Elidosa en el año 2016, en que perdieron la vida los pilotos Rafael Sánchez y pasajero Luis Cunillera. No se sabe, reitero, nunca se supo, y todavía a esta altura de juego no se sabe, del desplome del helicóptero de Elidosa en el 2016, en el que perdieron la vida el piloto Rafael Sánchez y el pasajero Luis Cunillera. Silencio del de ayer muchas veces desencadena los escuidos del presente confiado en que violaciones no tendrán consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias que debe pagar la empresa Elidosa Grut, que pertenece al excandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo? ¿Habrán consecuencias en el país? Ya se ha estado hablando de que fue un problema hidráulico, según las informaciones que ocasionó el accidente ocurrido en el día de ayer, esa es la información que anda corriendo a todo vapor en los medios de comunicación, de que el accidente ocurrido en el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de las Américas, saliendo este vuelo desde el Iguero, el Aeropuerto del Iguero, doctor Joaquín Balaguer, fue por un problema hidráulico, decían unos expertos en el área de que los problemas de la bomba hidráulica, que no es una pieza que se cambia ni se supervisa constantemente, es difícil de detectar ese problema, es lo que han dicho algunos expertos. Pero ¿qué va a pasar con la empresa Elidosa Grut, que tantas ocasiones se le había hecho señalamiento de abuso en el exceso de horarios a los pilotos? ¿Qué va a pasar si se descubre que fue por falta de mantenimiento? Vamos a esperar la investigación, vamos a esperar qué va a suceder. Lo que sí yo casi estoy seguro es, y esto lo decía Pedro Domínguez en el día de hoy, muy preparado en la materia, porque es un piloto ya con vasta experiencia en vuelos, y este señor decía en el día de hoy que hay que esperar el informe de los Estados Unidos. Y decía Pedro Domínguez en el día de hoy, en información suministrada a los opinadores, de que hay que preservar a Elidosa. ¿Por qué hay que cuidar a Elidosa? Porque en Elidosa hay unos 60 pilotos, hay azafatas, hay mecánicos de avión que laboran para esa empresa. No es pedir el cierre de Elidosa, es pedir que la compañía Elidosa Grut cumpla con los estándares de calidad que se requieren, que cumpla con las leyes Elidosa Grut. Que se haga el trabajo responsable, que se le pague el sueldo, que se le tiene que pagar a los empleados, porque según informaciones que se colaban también hoy en los medios de comunicación, una de las cosas que se decía es que ya la Elidosa Grut hace ocho meses, de ocho meses hacia acá, Elidosa Grut ya no paga lo mismo que pagaba cuando Gonzalo estaba en el poder con el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que se está diciendo. Vamos a esperar a ver qué pasa. La información que tengo es, ante accidente de avión Elidosa, expertos critican de Elanjad, dice, no la dirija un técnico preparado en el área en la República Dominicana. No solamente va a coger el penco, no, van a coger todos aquellos que han sido responsables de colocar en puestos que tienen que estar personas capacitadas a personas que no conocen lo que sucede en ese lugar. Han sido de las fuertes críticas que el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, Edi Rodríguez, criticó al frente de la Junta de Aviación Civil, no haya un técnico como ordena la ley. Oiga esto, atención, Luis Abinader, presidente de la República, un hombre que quiere transformar la República Dominicana, que quiere que la cosa se haga bien. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que el presidente de la Junta tiene que ser, como dice la ley, tener un cuadro de experiencia y tener una licencia de industria aérea, y él no la tiene, ni tampoco los años de experiencia se la señala Rodríguez en el día de hoy. En principio, cuando Leonel Fernández había un técnico, en principio del gobierno de Danilo Medina, había un técnico. Eso hay que corregirlo, porque los accidentes pueden pasar, porque las autoridades no tenían conocimiento. Se está hablando de un abogado. Estamos hablando de este señor, quien es actualmente presidente de la Junta de Aviación Civil, es el comunicador y abogado José Marte Piantini, designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 329-20. O sea, un abogado, un abogado que no sabe absolutamente nada de esto que estamos hablando. Y lo dice en el día de hoy, lo dice en el día de hoy el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, Eddie Rodríguez, que criticó enérgicamente que al frente de la Junta de Aviación Civil, no haya un técnico como ordena la ley. Y, andamos manga por hombro todavía, y las consecuencias de todos los errores que se cometen nombrando personas que no están capacitadas en los puestos, cuando hay personas preparadas, mire, por eso es que yo nunca he estado de acuerdo con los partidos políticos, porque si llegó el PRM hay que sacar todo el que es del PLD que estuvo allí. Pero, señores, si tenemos una persona capacitada, con experiencia, es un profesional del área, y se ha desempeñado perfectamente bien en la institución que está manejando del Estado Dominicano, ¿por qué hay que cambiarlo? Para venir a traer uno que no tiene ninguna experiencia, bueno, una persona que ni siquiera tiene que ver con el puesto, no conoce lo que va a hacer, no tiene la experiencia en esa área. Por eso es que le digo, yo no creo en partidos políticos, porque no se piensa en el bienestar del pueblo, sino en que yo tengo que beneficiar a esa persona que metió tanto vehículo, que financió la campaña, o aparte de que me financió la campaña, se metió en las caravanas con su familia, y recogió 200 votos en el pedazo, y ahí yo tengo que darle un puesto, un pedazo del pastel que tenemos en el Estado Dominicano, y la vaina no puede manejarse de esa manera, porque mire cómo se pone en riesgo la vida de seres humanos en el país, cuando se ponen los empleos en manos de personas que no están preparadas, porque si el IDOSAGRUD ha cometido errores, ha cometido errores porque aquí nadie tampoco le ha llamado la atención, ¿cuáles han sido las sanciones que se le han impuesto a el IDOSAGRUD? Digo, imagino que en el gobierno de Danilo Medina no se le iba a poner ninguna sanción, porque ¿quién se iba a jugar el puesto? Con Danilo Medina a la cabeza y su niña bonita, el señor Gonzalo Castillo, pero en este gobierno, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el gobierno del cambio, ¿cuáles serán las sanciones a el IDOSAGRUD? Pero el Estado Dominicano, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? que no han sido capaces de nombrar en los puestos donde se requiere un profesional nombrando personas sin experiencia. Pero esto no es un gobierno de cambio, esto no es un gobierno de querer hacer las cosas bien, porque estamos criticando al PLD porque la hizo mal, pero ¿y este gobierno qué es lo que está haciendo? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Hay que respetar el pueblo, hay que asegurar el pueblo, hay que cuidar a nuestro pueblo, pero ¿cómo lo cuidamos? Haciendo las cosas bien. Porque si hacemos la cosa mal, señor Presidente de la República, lamentablemente, la consecuencia no solamente la va a pagar el pueblo, el propio país paga consecuencias. Porque ¿qué podría pasar más adelante cuando a el IDOSAGRUD, en dado caso que los organismos internacionales, que los aeropuertos internacionales en los Estados Unidos especialmente, le digan a este país que esos aviones no pueden entrar a territorio americano, no pueden aterrizar en aeropuertos americanos. ¿Cuántos pilotos hoy podrían ya comenzar a pasar situaciones? A vivir quizás un recorte puede haber de empleados dentro de esa empresa. Empresa que ya de por sí, según informaciones, dicen por ahí, anda pagando menos de lo que pagaba anteriormente. Porque anteriormente, todo el mundo sabe la cercanía del señor Gonzalo Castillo y el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, los privilegios que tenía este señor allí y los beneficios que obtenía a través del Banco de Reserva de la República Dominicana. Eso no es un secreto para nadie. Eso no es un secreto para nadie. Pero seguimos parados aquí. En la información que también nos enviaban en el día de hoy, Yasmín Ramírez, la azafata quien le tocaba el turno en el avión de Elidosa, que se estrelló en el aire, lamentó en las redes sociales la muerte de sus compañeros. No pude tomar el avión por problema de salud. Dice la joven Yasmín Ramírez, que debe darle gracias a Dios, nació en el día de ayer. Nació en el día de ayer. Esa es la realidad. Mire, en el día de hoy me enviaron otra información que debo compartir con ustedes más adelante a través de nuestra plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo. Mire, me enviaron esta información, antes de irme a la pausa comercial, debo compartirla. La Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, en lo adelante se llamará Reinaldo Pared Pérez, por resolución de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana, donde se le rindió homenaje en el marco de la celebración del 48 aniversario de su fundación. Y yo digo lo siguiente, no tengo nada contra el señor Reinaldo Pared Pérez, nada, absolutamente nada. Pero para mí esto es otro de los huevos de avestru que pone el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que hay personas que pasaron por ese partido con suficientes méritos, aunque esos no son problemas míos. Tienen que meterse con eso, son los PLDistas. Pero, que la Casa Nacional del PLD se llame Reinaldo Pared Pérez, el hombre que dijo que pasó por el lodo en República Dominicana, entiéndase, el Senado de la República Dominicana y no se enlodó. No voy a hablar más. Vámonos a la pausa comercial, señor director. Cuando regresemos, interese usted del presidente de la República a ritmo de nuestro cadencioso merengue navideño, bailando. Sí, la Duarte allá, con París. Ay, más adelante, prepárese que le tengo el videíto. Lo que dice Hipólito Mejía acerca de los precios de los artículos de la canasta familiar en la República Dominicana. Más adelante, robos y atracos en San Francisco de Macorís y otros puntos de la República Dominicana. Es tiempo de pausa comercial. A nombre de CEU Zapartotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en el país. Regresamos en breve.